Asoca Aproximadamente 268 a 239 antes de nuestra era, es el tercer monarca de la dinastía mauria y uno de los gobernantes más importantes de la historia de la India. Sus edictos y las inscripciones grabadas en rocas o pilares nos acercan a la personalidad y a los acontecimientos de su reinado, acaso el más conocido de ellos sea su conversión al budismo que tuvo lugar después de la sangrienta batalla de Kalinga. 150.000 hombres quedaron allí cautivos, 100.000 fueron pasados a cuchillo y un número aún mayor perdió la vida. Para hablar sobre Asoca, hoy contamos con Julio López Dabalillo, profesor de Geopolítica, Geografía General y Geografía Regional de España en la UNED. Autor, entre otros, de las siguientes publicaciones, Atlas Histórico Mundial, del Paleolítico al siglo XX y Guía de los Países y Territorios del Mundo. Buenos días, Julio. Hola, buenos días, Maite. Asoca, el personaje, el mito y su tiempo. ¿Quién fue verdaderamente Asoca? Bueno, Asoca yo creo que sigue siendo un gran desconocido todavía en la historia universal, sobre todo en la historia universal antigua, al menos en Occidente. Quien más, quien menos, conoce o ha oído hablar de Ciro, de Darío, de estos grandes monarcas del Imperio Persa, considerado por algunos historiadores el primer gran Imperio Universal. También, bueno, pues quien no conoce a Alejandro Mar, ¿no?, que conquistó el Imperio Persa y que en una campaña velocísima, bueno, pues se presentó a las puertas de la India en torno al 325 a.C. Este fue el primer contacto que los griegos tuvieron con el subcontinente indio. ¿Qué estaba pasando en el subcontinente indio cuando Alejandro irrumpió en el Punjab? Bueno, pues se estaba forjando a partir del reino de Magadha, situado en el territorio que se corresponde actualmente con lo que hoy son los estados de Bengala y Bihar, se estaba formando, bueno, pues un gran reino, primero, luego un gran imperio, fundado por Chandragupta, el Sandro Cotos de los griegos, que en el momento en el que Alejandro, bueno, o sus sucesores, en concreto es el Euconicator, que es el que le sucedió en el dominio del Imperio Persa, y ahora, como digo, Chandragupta ya había llegado prácticamente al Punjab y entró en contacto, en conflicto al principio con este general de Alejandro. Bueno, la vida de Ahsoka y de estos primeros reyes de la dinastía Maurya, que fue la que empezó gobernando en Magadha, estaba llena de mitos, de, en fin, era muy nebulosa, fue muy nebulosa porque los textos que había, bueno, no se habían, no se transcribieron hasta 1837, y entonces, bueno, pues eran sagas o relatos de genealogías, de reyes, de sagas, de, en fin, de conquistas, etcétera, etcétera, pero no fue hasta esta fecha, 1837, en que un filólogo británico y arqueólogo llamado James Princep, consiguió, logró, logró descifrar la escritura en Brakmi, que era en la que estaban escritos los textos en sánscrito y prácrito, que reflejaban o revelaban estas genealogías y estas sagas de la India del periodo búdico. En ellas aparece, o ya, bueno, pues empieza a tener constancia histórica de la existencia de este gran emperador de Ahsoka, que en estos textos recibió el nombre de Banampilla. ¿Cómo fueron los primeros años del gobierno de Ahsoka en la India Maurya? Bueno, Ahsoka accedió al trono en torno al 270 antes de nuestra era, algunas fuentes dicen que fue el 272, otras el 268, pero bueno, en cualquier caso fue en torno al 270. Se cuenta también que, bueno, mató o asesinó a su hermano, un primogénito, para acceder al trono. Antes de acceder al trono, su padre le envió, digamos, una especie de rodaje, a ejercer, bueno, de virrey o de lugarteniente, a dos sitios especialmente importantes del Imperio Maurya, ¿no? Su padre, Vindusara, prácticamente, bueno, conquistó todo el subcontinente indio, menos Kalinga, que luego supongo que saldrá a relucir en este relato, y Ahsoka estuvo primeramente en un punto de especial valor estratégico, que era la ciudad de Taxila, que está en el Punjab, actual Pakistán, en un punto en el que, bueno, pues confluye en una serie de rutas de especial importancia estratégica, especialmente la del paso del Kiber, ¿no?, que ponía en contacto la llanura indogangética con los territorios recientemente incorporados al Imperio Maurya, por Vindusara, en concreto, era, bueno, pues el actual Afganistán, que en aquellos tiempos se conocía como Jedrosía, y el territorio del Baluchistán, que era la Aracosia, en fin, era casi, casi, podemos decir, que, bueno, pues que era la primera vez que un gran imperio radicado en la India desbordaba los límites naturales de lo que es el subcontinente indio, ¿no? Allí es donde estuvo Ahsoka, en primer lugar, de Virrey. Luego estuvo en la ciudad de Uyain, que está en el centro oeste de la India. Esta es una ciudad que siempre ha tenido, bueno, pues, desde entonces, especial importancia en la historia de la India, porque es un poco, pues, no sé, como la antesala, el paso obligado para acceder de la llanura indogangética y de los desiertos del Rajasthan, y de la zona de Malva, hacia el decán, que, como digo, había sido recientemente incorporado al imperio por su padre, por Vinduzara, ¿no? La conquista del reino de Kalinga siempre ha sido presentada como un antes y un después de la vida de Ahsoka. ¿Qué ocurrió para que Ahsoka, el belicoso, se convirtiera tras la conquista de este reino del este de la India en Ahsoka, el piadoso? Pues sí, es un lugar común, ¿verdad?, referirse a la conquista de Kalinga, cuando hablamos de la India Mouria y de Ahsoka, como un antes y un después, ¿no? El rey, el emperador, Ahsoka, el cruel, que es como se le conoce, o el denominador común que se le da a los primeros años de su gobierno, la primera década, pasó a convertirse en Ahsoka, el piadoso, Ahsoka, el pacífico, como consecuencia de la conquista de este reino. La conquista de este reino era casi un imperativo estratégico, porque está en el centro este de la India, más o menos donde se encuentra hoy el estado de Orisa, y era, por decirlo de alguna manera, un imperativo estratégico, puesto que la capital imperial, Pataliputra, la actual Patna, está unos 200-250 kilómetros al norte de este reino y era un paso obligado para acceder a la meseta del decán por el Golfo de Bengala. Entonces, bueno, pues, quiero pensar que fue un imperativo estratégico, una forma de redondear los dominios del imperio Mouria en esa parte de la India. Las fuentes hablan, e incluso el propio Ahsoka reconoce en alguno de sus adictos, las terribles consecuencias de la conquista que tú antes has mencionado en la presentación, se habla de cientos de miles de deportados, cien mil muertos, campos arrasados, animales muertos, bosques quemados, un intento de hacer algo que hoy sería poco menos que un genocidio. De hecho, ya digo que el propio Ahsoka reconoció que la conquista de Kalinga fue terrible. Bien fuera de corazón, o bien fuera por una cuestión de estado, lo cierto es que a raíz de esta terrible conquista, de esta terrible experiencia bélica, Ahsoka, en la propia Kalinga, dictó, entre otros edictos, el famoso edicto número 13, en el que se habla, según dicen los sindólogos, que es uno de los monumentos a la concordia y a la misericordia y a la piedad más impresionantes que se han escrito. Inmediatamente después de la conquista de Kalinga, Ahsoka volvió a Pateliputra, parece ser que levantó un gran palacio, de estilo persa, el cual nos habla de las relaciones que ya había entre la llanura indovangética y la maseta del Irán, y convocó un gran concilio budista, el tercer concilio budista, parece ser que fue, no se sabe si fue en el 343 o en el 333, en cualquier caso, fue un concilio que dio un vigoroso impulso a un proceso de extender el budismo a todo el subcontinente indio, primero, y luego a los estados limítrofes. No se trató, como pudiera parecer, de imponer una especie de religión de estado, como pudo ser la conversión de Constantino y luego la de todo el cristianismo, a costa de anular las otras religiones. En la India siguieron conviviendo un presente y vigoroso todavía, un brahmanismo, que no veía con buenos ojos la expansión del budismo, siguió habiendo cultos al jainismo y siguió, entiendo, habiendo todo tipo de cultos, de sincretismos, como era lógico en un país tan inmenso, diverso y poblado. Los últimos años de este monarca estuvieron dedicados, entre otras cosas, a una intensa labor misionera budista. ¿En qué consistió esta labor misionera? Pues esta labor misionera, encabezada y promovida por Ahsoka, consistió fundamentalmente, como he dicho poco antes, cuando me he referido a la conquista de Kalinga y sus consecuencias, a la expansión del budismo, por una parte, y también hay que referirse a una doctrina, una doctrina promovida por Ahsoka, una especie de dharma, que consistía en algo así como una especie de moral universal que pudiesen asumir cualquier tipo de religión, no era un sistema dogmático de creencias, sino una especie de religión natural, asumible por cualquier movimiento religioso, por cualquier religión. La labor misionera consistió, aparte de, como mencionaremos luego, la cantidad de edictos que se labraron en piedra y que siembran prácticamente toda la India, se volcó sobre todo en enviar misioneros a los países limítrofes de la India mauria. Por el sur, hemos comentado que, aunque los mauria no conquistaron el extremo meridional de la India, donde aún pervivían culturas dravídicas, que siempre fueron un poco refractarias a la influenciaria del norte, allí reinaban los Chera, los Pandya, los Tamiles, Chera se corresponde más o menos con el reino de Kerala, que se mantuvieron hindúes, o por lo menos fueron refractarias o refractarios a la llegada del budismo. Sin embargo, donde sí triunfaron los misioneros budistas enviados por Asoka fue en el próximo Ceylan, entonces conocido como Singala, donde parece ser que fue un hermano o un hijo, conocido como Mahindra o Mahinda. También se enviaron misioneros a la próxima Birmania, Birmania o Myanmar, no existía entonces un estado que podíamos llamar birmana, pero estaba poblado por una serie de pueblos, los piu, los mons, etcétera, que adoptaron el budismo y que en siglos posteriores fue el trampolín para que el budismo llegara a los reinos de Intochina, a Xi'an, varios siglos después, y luego a Camboya. Por el oeste, que es con quien los mauria desarrollaron unas relaciones más intensas, nos encontramos con el, nada más cruzar el caíber y entrar en la maseta del Irán con el Imperio Seleucida, allí también parece que enviar misioneros, lo mismo que el Egipto gobernado por los Ptolomeos, en concreto en tiempos de Ptolomeo II, consta que también hubo misiones de Asoka a los reinos helenísticos de Asia Menor e incluso a la propia Macedonia y a Grecia, la Macedonia gobernada por los Antigónidas. No parece que estas misiones consiguieran muchas conversiones porque los griegos siguieron practicando su religión, pero esto contribuyó a afianzar las relaciones diplomáticas, porque después del encontronazo habido entre Seleuco y el abuelo de Asoka, no hubo conflictos destacados entre los Seleucidas y los Mauriano. Y por último, en esta labor misionera, es de destacar la llegada de misioneros a Asia Central, a la región de Bactriana, donde posteriormente se formará un importante reino gobernado por griegos, pero de cultura helenística, de religión budista e incluso también atravesado por tradiciones nómadas, porque esta zona de la Bactriana históricamente ha sido un lugar de paso de pueblos nómadas de Asia Central hacia la India. El legado arqueológico de Asoka es ingente. ¿En qué consiste ese legado? ¿Cuál es su materialización? Ese legado consiste fundamentalmente en una cantidad considerable de piedras labradas y de columnas que se encuentran, que se descubrieron a lo largo de todo el imperio maurea. De hecho, casi todos los mapas que se trazan y de la posible extensión que tuvo este imperio toman como referencia los lugares más extremos en los que figuran estas columnas o piedras labradas. Las encontramos desde Kandahar, en Afganistán, también sin salir de Afganistán, al norte, muy cerca del Paropamisho y del Indukus, montañas altísimas, hay piedras labradas de Asoka, como en Mesurag, y dentro de la India, dentro del subcontinente, llegan hasta el extremo meridional, incluso en la propia Kalinga hay varias piedras y rocas labradas. Más al sur hay una en Yerrahudi, quizás sea el más meridional de todos los lugares donde hay restos arqueológicos asociados a la labor misionera de Asoka. En el decán no hay grandes restos arqueológicos, bueno, no hay grandes columnas, pero sin embargo sí que hay muchas piedras labradas, lo cual indica que también se intentó la evangelización o la labor misionera de los budistas en el decán. Quizás donde más restos arqueológicos haya era en la zona más densamente poblada del imperio, que era toda la llenura indogangética, había una especie de ruta que iba desde Pataliputra hasta Taxila, que antes hemos mencionado, y que atravesaba el caíber, y ahí es donde se encuentran los principales restos, columnas, piedras labradas, y restos de toda clase y condición. Los especialistas han categorizado estos restos en dos grandes grupos. Por una parte están las famosas columnas de Asoka, columnas primorosamente labradas, cilíndricas, rematadas con un león, un león también muy bien labrado, quizás muy estilizado. En otras columnas hay cuatro leones, que se dan a la espalda, habiendo debajo de cada uno de los leones, debajo de las patas, la famosa rueda de la justicia de Asoka, esta rueda que tiene 14 radios. También hay templos, como la estupa de Sanchi, el gran templo de Sarnath. Tenemos también, según la categorización de los arqueólogos, piedras o restos arqueológicos de distinta condición en función de los mensajes que contienen, porque los hay desde edictos de Asoka o proclamas o máximas de carácter religioso hasta epístolas que el monarca enviaba a las comunidades budistas que había por el imperio. ¿Quiénes fueron los vecinos del imponente Imperio Mauria? ¿Con quién o con quién se relacionó la India Mauria en tiempos del emperador Asoka? Bueno, esta pregunta que me haces, Maite, para un geógrafo es, por decirlo de alguna manera, tremendamente golosa, porque hay que hablar de las dimensiones del imperio, de la extensión, etcétera, etcétera. Bueno, ahora el Imperio Mauria, por la extensión que tuvo, pues se extendió, antes lo he mencionado un poco tangencialmente, desde las faldas del Himalaya hasta el extremo maridonal de la India, salvo el extremo sur, esta puntita de la India, que parece que entra como un estilete en el Índico, por el oeste y noroeste, llegó nada menos que hasta el Indukus, el paropamiso de los griegos, y por el este llegó hasta Assam, no llegó el Imperio Mauria a dominar los territorios de Assam, que forman parte de la Unión India, pero llegó prácticamente hasta lo que hoy es Bangladesh, o estamos hablando de un territorio que podía rayar perfectamente los cuatro millones y medio de kilómetros cuadrados, dado que por el norte, bueno, la India tenía el imponente murallón del Himalaya, por el este, las selvas de Assam, que lo comunicaban con Birmania, con la cual la comunicación era marítima, igual antes hemos hablado de las misiones búdicas a Birmania, bueno, este periplo se hizo por mar, las relaciones de los Mauria fueron fundamentalmente con Asia Central, y con la meseta del Irán, entonces gobernada por los eléucidas, ya he hablado de la importancia que tenía o tuvo en el imperio la ciudad de Taksila, justamente en el Punjab, que daba acceso a Cachemira, por el norte, y al paso del Kiber, que sube al árido Afganistán, por el noroeste, y también consta, también a través de las misiones que antes he citado, de relaciones con la India, con los pueblos que habitaban, lo que luego se llamó el turquestano oriental, la Bactriana, la Sogdiana, toda esta zona árida, semiárida, pero bueno, rica, allí donde hay agua, es el caso de los ríos Oxus y el Yashartes de la antigüedad, con esos territorios, también tuvo relación la India, a través de las misiones búdicas que envió allí a Soka, y que luego permitieron la conversión al budismo, o favorecieron la conversión al budismo, de una serie de pueblos nómadas, como fueron los yuechi o los kusáneos, que aparecieron por aquellos pagos, o empezaban a aparecer por aquellos pagos en torno a finales del siglo III, anterior a nuestra era. Por último, ¿qué balance podemos hacer del periodo del gobierno de Soka, y qué herencia dejó este monarca para la posteridad en el subcontinente indio? Bueno, la verdad que el imperio Mauria, a la muerte de Soka, prácticamente, bueno, podemos decir que se desintegró, ¿no? En Magadha, aún tardaron, pasaron unas décadas hasta que los Mauria fueran depuestos por la dinastía Sunga, ya mediados del siglo siguiente, pero la muerte de Soka, digamos que trajo la ruina del imperio, los distintos territorios que lo formaban, las distintas provincias, bueno, pues se erigieron en territorios independientes, gobernados por dinastías locales, el siempre poderoso, aunque en los tiempos de Soka aplacado, el brahmanismo, la parte más, o la corriente más ortodoxa y más radical del hinduismo, volvió por sus fueros, y, bueno, pues la economía del imperio se dislocó, y, bueno, pues aparecieron, antes he mencionado, las relaciones, o la importancia que tuvo la relación de la India con el centro de Asia, era más bien una preocupación estratégica, ¿no? No falta de razón, porque por ahí es por donde, pues empezaron a bajar distintos pueblos, primero aparecieron los greco-bactrianos, que con el tiempo acabaron dominando, bueno, pues una buena parte del noroeste de la India. Así pues, podemos decir que, bueno, que la muerte de Soka causó la ruina del imperio, pero, no por ello, bueno, pues su legado cayó en el olvido, Porque la India actual, por ejemplo, en un intento, pues de todos aquellos países, que después de haber sufrido varios hilos de colonialismo, quisieron buscar justificaciones, símbolos, razones de su ser en la historia, pues, una prueba palpable del revivir de Soka es, bueno, pues la simbología que acompaña hoy todo el aparataje político de la India, ¿no? La bandera de la India se encuentra en el centro de la rueda de la justicia con sus 14, 24 radios, en la simbología de la India, en el escudo, están los cuatro leones de los pilares de Soka, también en el siglo XIII y XIV, durante el periodo en el que los musulmanes gobernaron el sultánato de Delhi, durante breve tiempo consiguieron aglutinar toda la India, no sé si los sultanes de Delhi se supieron de Soka, pero en cualquier caso, cualquier gobernante de la India con pretensiones de dominio universal, universal, entre comillas, claro, no ha pretendido dominar la India lo mismo que en el siglo XVII los grandes mogoles, ¿no? En tiempos de Auránzeb, que prácticamente llegó a construir un imperio igual que el de Soka, pues casi 19 siglos después. Hasta aquí nuestro tiempo, muchas gracias, Julio, por acercarnos a Soka, el gran emperador budista, y cuento contigo para próximos programas. Pues muchas gracias, Maite, por esta invitación, por haber podido departir sobre este periodo de la historia tan interesante y tan desconocido, y espero que hayamos aportado un granito de arena para que esto no siga siendo así en el futuro. En el XII Edicto sobre Roca, Soka proclama, todo el que elogia a su propia comunidad y critica a la comunidad ajena, todo por devoción a la propia comunidad, diciendo, glorifiquemos la propia comunidad, ese, obrando así una y otra vez, daña más a la propia comunidad religiosa. La concordia es buena para que escuchen la ley del que piensa de otro modo y la obedezca. Este es el deseo del amado por los dioses, que todas las comunidades sean muy instruidas y tolerantes.